Vamos a hablar ahora con el abogado Elio Riera, que ha ejercido la defensa constitucional del expresidente Alberto Fujimori. Señor Riera, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, muchas gracias por la mala entrevista. Gracias, hemos tomado conocimiento ayer de la publicación completa de la sentencia con los argumentos de los votos en minoría y de la mayoría, pero queremos saber ahora cómo se aplica esta sentencia, qué trámites corresponde realizar ahora que se ha publicado la sentencia hasta que salga de la cárcel en la que se haya en Dela Diroes, el expresidente Alberto Fujimori. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en efecto, hemos tomado conocimiento de esta sentencia del Tribunal Constitucional, el término de la sentencia 78-2022, donde se declara fundada la demanda de avias corpus, nula determinadas resoluciones por encontrarse viciadas de incompetencia y vulnerar la debida motivación, y se ordenó la restitución de la resolución suprema 281-2017 del 24 de diciembre de 2017, por ende del indulto. Lo más importante es que dispone la libertad inmediata del favorecido Alberto Fujimori. En tal sentido, lo que corresponde, señor periodista, es que el Tribunal Constitucional ponga de conocimiento a la sala, en este caso de la Corte Superior de ICA, para que esta sala, a su vez, remita el expediente al juez de investigación preparatoria de ICA, donde se van a cursar finalmente los oficios de trámite al INPE. En el caso en concreto, ya una de las abogadas, encargadas también de esta defensa, que es la doctora Nathalie Santillón, se encuentra viabilizando esta gestión desde el día de ayer, esperamos que se pueda concretar el día de hoy. Es decir, esta resolución entonces va hasta ICA. En ICA, entiendo, por lo que usted acaba de explicar, hay dos instancias. ¿Cuánto tiempo podría durar? ¿Hay algún plazo, si es que no es hoy, entonces, la liberación? ¿Cuánto tiempo de plazo podría darse a la Administración de Justicia? Bueno, en realidad, tal cual me permitió leer, la resolución indica disponer la libertad inmediata del favorecido Alberto Fujimori. Sin embargo, nos obedecemos siempre a plazos procesales. Y también se entiende la carga procesal del Poder Judicial, sin embargo, estamos dándole, dentro de los límites que podemos, la celeridad del caso para que pueda ejecutarse esto el día de hoy o máximo mañana, ¿no? ¿Y usted cree que entonces el expresidente Alberto Fujimori puede salir mañana mismo de la DIROES? En realidad, señor periodista, yo considero que debería salir hoy mismo, tal cual dice el máximo intérprete de la Constitución. Bueno, sin embargo, confiamos en que con los buenos oficios que se puedan realizar el día de hoy se pueda concretar ello o máximo mañana, ¿no? Entendiendo la carga procesal que se da del Poder Judicial, que es entendida, ¿no? El expresidente es consciente, sin embargo, de que esta salida suya ha dado inmediatamente lugar a un recurso ante la Corte Interamericana que está facultada para ver el caso desde el punto de vista de la supervisión que se ha atribuido del cumplimiento de la sentencia? Mire, en realidad, lo que en este momento nos preocupa es la salud del señor Fujimori. Como bien hace 15 días, 20 días, llegó a comunicar RPP, el señor Fujimori tuvo que ser internado en un hospital cercano a Barbadío para luego llegar a la étnica Centenario. El señor Fujimori se encuentra en estos momentos con problemas de salud muy delicados, dependiente del oxígeno, ¿no? Con una saturación realidad muy complicada. Por el momento lo que estamos buscando es que su salud se pueda estabilizar, que es lo más importante. Y evidentemente, de forma oportuna, ya la defensa realizará, pues, ¿no? De ser el caso de las oposiciones que correspondan conforme a ley, ¿no? Muy bien, doctor Riera. Solo para finalizar y quede claro, entonces, ¿cuál es el trámite administrativo? Del Tribunal Constitucional va a la Corte Superior de ICA. ¿Verdad? La resolución. Exacto. A la Corte Superior de ICA, el expediente en este momento está en la sala, que es la segunda distancia, quien a su vez, cuando recibe a los oficios, perdón, la sentencia del tribunal, debería de remitir todo al juzgado de origen para que pueda ejecutarse inmediatamente los oficios y ser dirigidos al INPE como corresponda, ¿no? Al INPE. Finalmente, el INPE tiene la última palabra. El INPE es quien tiene finalmente que cumplir, ejecutar, básicamente, ¿no? Ya el tema ya está sentenciado y tiene que brindarse dentro de las competencias que correspondan, la labor que se le hace el INPE, que es de ejecutar, como usted ya menciona, señorita Pérez. Muy bien.